... ... ... ... ... Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turri y sufre canal donde turri es y yo sufro el día de hoy como pueden ver estamos en Undertale pero Undercraft porque vamos a probar un mod de Minecraft para poder pelear contra Flowey al parecer así que antes de partir este video les quiero contar que gracias al video anterior de hecho a la serie anterior que hicimos de Undertale me contacto una empresa que hace una aplicación que se llama Amino Undertale que la pueden estar viendo por acá, básicamente me preguntaron si yo quería hacerle publicidad a esta aplicación me metí a revisarla, me di cuenta que era super interesante así que quiero hablarles de ella ok, básicamente es una aplicación que al mismo tiempo funciona como una comunidad, en este caso una comunidad especializada para Undertale, o sea ahí ustedes pueden encontrar chat con personas fan de Undertale, pueden encontrar harto harto, harto fanar harto teorías de Undertale algunas cosas que yo me he entretenido leyendo al menos sobre varias teorías que no sé de dónde las sacan pero todas son muy coherentes así que básicamente eso chicos, les recomiendo que prueben esta aplicación, que la descarguen si es que la descargan a Twitter me pueden mandar un pantallazo para ver cuánto ya están metidos en esta comunidad hay cosas super entretenidas, les recomiendo que chateen con personas, son super buena onda la mayoría, también pueden comentar las distintas como publicaciones o posteos, si es que ustedes tienen algo también que aportar en relación a Undertale se las recomiendo porque en realidad hace rato que no veía una comunidad dedicada o sea, de repente nosotros vemos cosas en Facebook o en Twitter como relacionada a grupos, pero aquí uno puede hacer posteos puede hacer todo lo que uno fucking quiera también darle la gracia a todos ustedes por apoyarme en este tema de Undertale, yo la verdad es que lo he pasado bastante bien jugando, no pensé que me iba a viciar tanto pero me vicié, así que sin perder más tiempo chicos, comenzamos con este hermoso gameplay y Asgore es una oveja pelear misericordia eh, como habíamos hecho anteriormente la ruta pacifista eh, fuck, lo maté ok, perdón eh what 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 ok, ¿de dónde estoy? se supone que estoy como en el vacío y en cualquier momento voy a tener que enfrentarme no hace nada ya, ok fuck ok ok chicos, estamos entonces ya con Mega Flowey y vemos todos los dispositivos que hay que nos van a hacer daño acá parece cresta, 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 cresta ok ok, todo bien, no cresta no ok ok, ya entonces tenemos que esquivar pack de cresta esperate, si me voy para acá tranquilito tranquilito papi ¿qué? weón, es demasiado enfermo esta pel ¿qué es esto? ok chicos entonces vamos a ganar no nos va a importar absolutamente oh, weón me quito demasiado me quito demasiado bien ese fuego ya, y es exactamente igual que en el juego está en la espada me pegan no, voy a morir y tengo que hacerla ahí en act, 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 act perfecto peí, te ayuda, peí, te ayuda, peí, te ayuda y ahora deberían darme la vidita la vidita vidita sí muere puto Flowey oh, y son parche curita igual que en el cresta cresta no, ayuda 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 concha la lora, hermano weón, mira solamente a saltar y a saltar y dale dale, dale, dale dale, dale no, voy a sacar la cresta voy a sacar la cresta y ok ok, ya y en esta tengo que hacer parkour así que vamos a poner de todo nuestro esfuerzo de de PAC no no, 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 no vamos, vamos, vamos vamos tranquilo salto parkour PAC pues no entiendo como programaron este juego pero me parece bastante suculentamente interesante mira, acá no pega nada Acá no pega nada Estoy en el espacio vacío del centro Donde ¡FUCK THE SHIT! ¡Cresta! ¡Cresta! Ok, vamos, vamos No importa No importa No me importa nada ¡No, no, 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 no! Esto va a salir maravillosamente ¡FUCK THE MOTHER! Bien o de O tal vez más Bueno, no, no me sale ¿Por qué? Loco, es hasta más fácil Pelear con Flowey Que ¡GANAR ESTA Mierda! Ah, ya No puedo pasar Ni siquiera una Esto no sé Si se puede llamar Una pelea En realidad Como que ¡FUCK! En realidad Más que pelea Esta cosa debería llamarse Esquivar a Flowey Porque de eso se ¡FETO DE HUEGO! ¡LAMIENTO EXTREMO! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Ahora tengo que hacerlo todo sin fallar O si no, me fui al carajo Vamos ¡Ah, ya perdí! ¡Ay, perdí! Ok, adiós Adiós, mundo cruel Ya fallé Ya fallé No hay nada más que hacer Solamente me queda sobrevivir Solamente me queda sobrevivir Espero poder sobrevivir Vamos Si me escondo acá ¡Perfecto! Aquí no me deberían dar la abeja Tranquilidad Tranquilo, Ignacio Este hay que hacerlo rápido Eso ¡Estoy muy nervioso! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien Perfecto Una más ¡Perfecto! Ya tengo toda la vida lista Ahora podemos llegar a la siguiente etapa Bueno, en este juego Está muy buena Esta etapa está muy buena Esta está demasiado Ok Ok Y ahora Y ahora Muy bien ¡Oh! Eso no me lo veía venir Eso no me lo veía venir, chicos ¡Opa! Me sigue dando Me sigue dando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Solamente esquiva Esto se hace Ahí No importa Muy bien Oye, eso estuvo fácil Oye, eso estuvo fácil Ahora, ¿qué debo hacer? Ok, ¿qué tengo que hacer acá? No entiendo Ay, ay, entiendo Debo llegar Debo llegar Debo llegar, debo llegar Calmado, calmado, calmado Calmado, calmado, calmado Perfecto Llegué Muy bien Muy bien Llame por ayuda Llame por ayuda Pedí ayuda Vamos Transformense todo En cosas buenas No, no, no Ay, tengo que recurrir Fuck, ¿cómo se recorre El laberinto inverso? ¡No! ¡No! No me recupere todo Pero no importa Yo puedo ganar Ok Vamos ganando Vamos ganando Chicos, esto creo que merece Un hermoso y suculento like Así que Si ustedes quieren ayudarme A mi travesía hermosa Pueden dejar su sensualón like Fuck Creo que acá Creo que acá Eso Pueden dejar su hermoso Y sensualón like, chicos Yo no tengo ningún problema De hecho Me ayudarían bastante En este canal Vamos tranquilamente Ahora que Uff Quedé con un puto corazón Y ahora Y ahora Ahí está Oh no Muy bien Bueno, al tiro Ya Ahora 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 Y ahora Eso Aquí deben aparecer algunos Dreams Oh, Cresta No No, no, 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 no No, no No, no No, no No, no What Ahí está Upa 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 Tranqui 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 Chicos Concentrémonos Mantengamos Esta Oh Flawesca Esta Flawesca aventura Vamos nomás Vamos nomás Vamos nomás Vamos nomás Perfecto Ya Llegamos al siguiente corazón Chicos El verde Estamos acá Y le damos con todo Le damos con todo Le damos con todo Le damos con todo Esta cual era Ah, la del fueguito Ya Esto está fácil de esquivar No, parece que no era tan fácil Oh, me quita mucho Me quita mucho Me pega uno y me quita caleta Conche, mi madre No Ya Quédémonos acá Aquí ya estoy protegido Creo Ay, tengo que llegar a la Puta Se juega Yo puedo llegar Yo puedo llegar Llegué 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 Si Y ahora Y ahora Ya, po Ya, po Ay, cambió El Ah, fuck Oh, no lo agarré ¿Dónde? 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 Lo perdí Concha la lora Ya Voy Voy, chicos Estamos Dándole Con todo Me costó llegar hasta acá Especialmente porque Tuve que hacer un millón de What? Ok Tuve que hacer un millón de veces La parte del parkour Pero Pero creo que va a salir bien Pero creo que puede salir bien Todo esto, chicos Oh, 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 oh Uy, pero Oh Fuck Fuck Ya 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 Ahora sí Habíamos quedado en esta Entonces Tengo que ponerle bueno nomás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh, fuck Bien 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 Y ahora Vamos a recuperarnos la vida Ok Ahí está Eso Muy bien Estoy al full Ya Nos vamos para atrás nomás Sabemos que la parte de atrás Es segura para contra Flow Tranquilos nomás Acá hay que mantenerse muy calmado Y todo va a salir perfectamente bien Solamente tenemos que tener Los suficientes reflejos para No fallar Miren, miren Así juego en Master Fucking Pro Solamente me dio uno Ok Tranquilo Miren Ni siquiera me dio Ya Aquí es donde habíamos quedado Espero no buggearlo de nuevo De verdad De todo corazón Espero no buggearlo de nuevo Me quedo aquí tranquilo Ahí está Y ahora vamos directamente para allá Con tranquilidad Perfecto Ya Entonces ahora Nos queda poquita vida que recuperar Eso es bueno Eso dice No, fuck Ya Agárralo nomás Agárralo Uy, no puedo agarrar ni uno Loco, no agarro nada Oh, no agarré ninguno Que soy la buena Ya No importa Ahora viene el siguiente Acá ya estamos con tres corazones Espero no perder No tenemos nada en el inventario Para recuperarnos vida ¿Y esto qué es? Ah, esta es la pistola Que dispara No, 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 no No, que está Ok, disparame Disparame, disparame Disparame amor Dame amor ¿Y? ¿Qué? Loco, no me dio nada de vida Ah, pero gané Ahora me pongo al medio Y Uy, acá tengo toda la vida Perfecto Esa luz O sea, luz Flor azul Que no sé qué hace ¿Por qué hay una flor de otro color Que no es verde? Bueno, no importa Vamos a seguir agarrándolo todo Y ahora Creo que viene la última Flow y defense Drop to zero Oh, ya esta parte Oh, buena Buena Fight, 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 fight No Vamos, vamos Peleemos, peleemos, peleemos Peleemos, cabros Peleemos, peleemos Peleemos Miren ahí vida para nosotros Muy bien Tranquilo Sigamos pegándole Calma, 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 calma Calma, calma, calma Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Eso Más vida para mí Miren, estamos súper alto en la vida Perfecto Otra más Tenemos que seguir pegándole Hasta que se muera Y Chicos, bueno Esto de verdad que me dio un like Por fin estoy jugando bien Y estoy jugando bien Y eso que esto es Minecraft Y yo no soy tan bueno en Minecraft Así que Esto es mucho más mérito Fuck del mérito de la mierda Se me está laggeando un poco Pero solamente un poco Ok Allá No Me hagas Nada Con tu puto fuego Flowey Tranquilo Ahí tengo vida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, esta Tranquilo Perfecto Oh, esto puede estar Terrible, emocionantemente confuso Vamos, chicos 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 Ahí tengo otro Cresta, 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 cresta What the fuck ¿Dónde estoy? Aquí estoy Hope Eso Dale nomás, dale nomás Dale nomás, dale nomás Dale nomás No, 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 no Puedo perder o ganar Puedo perder o ganar Puedo perder o ganar En iguales proporciones ¡No! Voy a perder. Voy a perder, voy a perder, voy a perder, voy a perder. ¡No! Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Cresta. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡No! Ya. Estuve a punto de dejar tirar el juego solamente por frustración, pero ya. Volvemos. Volvemos. La defensa ha sido dropeada hasta cero. Ahora llegó el momento. Llegó el fucking momento de ganar, voy a ganar. Ahora sí no puedo fallar. Ahora sí que no puedo fucking fallar, voy a ganar. Vamos, vamos, vamos. Solamente concentrémonos en esquivar, voy a ganar. Concentrémonos en esquivar todo el rato. Ahora, lo único que sé es que sí había un rayo que dispara al medio que quita demasiada vida. Con ese tengo que tener mucho cuidado. Y con los fuegos que dispara por los lados. Son como las dos cosas más importantes que debo tener en cuenta todo este rato. Ok, no. Me dio directamente el pleno ciclo. Y estoy todo el rato tratando de esquivar con el que está al medio y no sé en qué momento va a aparecer, pero no importa. No importa, hasta ahora voy bien, 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 hasta ahora voy bien. ¡Esto, voy bien, dale! ¡Eso! ¡Fuck, Dios! ¡Cresta! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Cresta, weón! ¡Cresta, cresta! ¡No! ¿Por qué me sigue dando? ¡Ahí estoy! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Ignacio! ¡Por favor! ¡No! 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 Ya chicos, ¿saben qué? Me voy a la mierda, voy a dejar este juego hasta acá. Voy a darles a ustedes la opción para que me destruyan. Les pido entonces que descarguen el juego El juego va a estar aquí abajito En la cajita de descripción Y bueno, lamentablemente sí Soy un perdedor, soy un fracasado Pueden decirme lo que quieran Pero si este video llega a una cantidad suculenta de likes Por ejemplo, unos 3000 Porque en realidad Me lo paso Pero si no, pásenselo ustedes, ya Nos vemos en un próximo video Lenguetroso para ustedes ¡Adiós! ¡Gracias!